Ojo con lo siguiente, del cine vamos a ir a la televisión porque hoy les traigo un programa de televisión de padres estrictos. Son papás que no logran controlar a sus hijos, tienen la cagada, los perlejos son drogadictos, alcohólicos, adictos al sexo, a la violencia. Y en este caso son dos cabros que tienen todos esos ingredientes. Sus papás de Australia los mandan a Sudáfrica donde una familia mormona los va a recibir. Juan, colegio con uniforme, se acabó el alcohol, se acabó el cigarro y la batalla está por comenzar. Este es un nuevo capítulo de los padres más estrictos del mundo. Mira. Fiestas, carrete, alcohol y sexo al por mayor. Me dice que no hay horario aquí, no tiene ninguna reflexión. Chipe libre. Chipe libre, compa. Ella tiene un mes horario propio, hace lo que quiere. Oye, pero ¿reventá la cabra? Muy reventá. Esto es cuando se te va de las manos de tu fianza. Cuando ya no tiene ninguna posibilidad de controlar la situación. ¿Alguna web hiciste mal y pasó eso? Claro. En algún momento se descarriló. Mira, cuando ella dice, cuando me tratan de dominar, yo digo, vayanse a la mierda. O sea, no estoy ni ahí. Y este cabro es Dylan, que tiene una especie de actitud autodestructiva. Todo el tiempo está llevándose al límite. No solamente al límite de lo legal o no legal, sino que al límite de lo físico. Mucho alcohol, muchas drogas, llevándose siempre un punto más allá de lo que sus pares hacen. Ese cabro no se alimenta bien. Se alimenta en base a la chupilca. Y la mamá dice, estoy desesperada, no sé qué hacer. Me da miedo que este cabro de un día para otro como que se muera. ¿Cachai? Tiene una hueá ahí de la boca o flaco. Exacto. Métete una hueá ahí. Y él dice, voy, yo hago lo que quiero y chao. Bueno, él se despreocupa de toda su vida menos de su pelo, ¿ah? Sí, el pelo bien cuida ahí. El pelo está bien disuido. Mira, estos papás mandan a estos niños a Johannesburgo, en Sudáfrica, que es una... Sudáfrica en sí es un país de contrastes. Porque estos cabros van a vivir en un condominio con una familia mormona a la que le va muy bien. De blanco. No tienen... y blancos además en Sudáfrica, lo cual ya es un plus dentro de una sociedad que es tremendamente segregadora. Estos papás son mormones, esta familia es mormona. Y son los mormones tremendamente disciplinados, súper estrictos y tremendamente prohibitivos para muchas culturas. Estos cabros, los hijos de ellos al menos, se dedican a... Predicar. A predicar. Andan predicando por el mundo y todo. Y realizando permanente. Andan ahí. Exactamente. Y resulta que tienen reglas súper claras. Estos cabros llegan, estos cabros llegan, y cuando los conocen, ella, la mamá sobre todo, es súper, súper, súper cariñosa. Me llevo la maleta. Y mira, la regla de la casa, un papelógrafo olvidado. Y el papá es el papel del policía malo. El papá del policía malo, la mamá es la policía cercana, la suave. Mira, no se va a tolerar, 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 no se va a tolerar. Ojo, al colegio al que van a ir van a usar uniformes. Y ahí dicen, oh... Y se tiene que la dar el pelo también a ella le digo. Y el problema es que no es solamente que usen uniformes, sino el hecho mismo de que tienen que hacer algo todos los días. Claro, una cosa, una estructura, una rutina. La rutina los dejo locos. Claro. Lo llevan a la peluquería, primera actividad. Ah, y con el papá, digo, mirando. Ahí, mirando. La mamá también. En la mitad del proceso, uno se para y se va. Y eso que le están cortando la puta. Se fijaron, se fijaron en un detalle, la peluquera fue a la casa. Sí, señor. No fueron a una peluquería, fueron a la casa. Ese es el nivel en el que vive esta familia. Ahora, él se pone a llorar en el rompen llanto con el tema del pelo. Pero, ¿cómo será su vida, cómo él entenderá, cómo entenderá su visión del mundo, que cuando le cortan el pelo llora? Pero es un caos de que se autodestruye con alcohol, con sexo, con drogas, con de todo. Le tocase el pelo y... Como decía la Alison, porque el pelo era como lo único que se notaba, lo único que se cuidaba. Mira, los padres de este colegio, donde usan uniformes, se van a escapar de clase. Y eso no va a ser el principal problema, sino que van a tener que vivir algo muy importante. Porque estos papás, en este intento de controlarlo, los van a llevar a una población, de por supuesto negros, para que se den cuenta de los privilegios en los que ellos viven. No solo en Sudáfrica, sino que en sus casas, también en Australia. Esto sucedió en los padres más estrictos. A la vez las privaciones que tienen la mayoría, los seres humanos. Exactamente. Es casi que una terapia de shock, en el fondo. Es una especie de terapia de shock, sí. Los llevan al colegio muy uniformados, muy bonitos. Yolanda, ellos en años han ido al colegio. Los padres, en Australia se los asimaron todos los días y nadie los podía controlar. Oye, ¿y tiene uniformados partidos? No, tiene uniformados, este no se pega acá, esas son las clases. Viste, está todo en la regla. ¿Hasta qué tiempo? Estos cabros entran a las 8, a las 9 y cuarto, arranquémonos. Y se van a fumar, pero llega el profesor, el director del colegio. ¿Ustedes están en clase? Claro. Y gacha, que esta tarea es sumamente difícil, porque si un niño te dice no, ¿cómo no? ¿Es violencia? Sí, claro. Llámanle a la mamá. Si entras clases, ¿no? ¿Te van a castigar? Bueno. Mira, hay algunas cosas en las que tenemos que cambiar. Esto no es negociación. O sea, este punto, cabros, lo lamento mucho, pero no es negociar. Igual se dan para la casa. Y les muestran una realidad, pero se la muestran. Es como, mira, cabros, de verdad, para que entiendan un poquito. Este es el mundo en el que se vive en Sudáfrica. Ella saca fotos. Este es el mundo en el que vive la gran mayoría. Y nosotros acá en Chile no nos podemos distanciar demasiado de esa realidad en la que muchos cabros estudian en esas condiciones. O sea, es un poco como si llegan a un cabro de la DS, un cabro muy cuico, que hace lo que quiere, a mostrarle la realidad. Es la realidad, esa es la realidad. Es la realidad. Porque esa es la realidad. Se la explican, se la muestran, por fuera. Dicen, si ustedes siguen hueveando, los vamos a traer acá. Y ellos como que... Ellos siguen hueveando. Le entran por una vez para celebrar y siguen hueveando. Siguiente día al colegio, se van a fumar. ¿Y quién viene? El inspector Ebrado. El inspector Ebrado. El pitbull male. Se va a sobra. Los sigue a todos lados. Pero ellos como que se capuflan, botan el cigarro, se copan una fruta y se van a clase. Lo que pasa es que ellos creen que son más inteligentes que el de estos. Fumar. Mucho joven, mucho cabrón adolescente. Los papás no empiezan a interrogar porque saben que fumaron. Tengo la absoluta certeza que fumar en el colegio. Quiero saber la verdad. Este es el momento para ser honestos. Ay, mira cómo se escondió. Es como una guagua, un cabrón chico. Sí, tiene actitudes como de... Saben que no tiene madurez. No tiene una verdad. Cero responsabilidad. Tienes cero tolerancia a la frustración. Se hace algo, pero confía en eso. Sí, fumé. Y mi papá le dice, ok, va a tener un castigo por esto. Ándate a su pieza. Y se quedan con ella. ¿Fumaste en el colegio? We know. ¿Tienes fotos? We can't go on building a relationship with you this week when we know that you're lying to us. Oh, no, no. Ella se va de negativa. ¿Viste? Cero tolerancia a la frustración. Que no te pillan el falto, no eres capaz de enfrentarlo. Ni discutirlo. No tenía argumento para discutirlo. No tenía ni una capacidad de asumir tus errores. Estos papás deciden tomar la decisión de llevarlo a estas escuelas rurales, a estas escuelas pobres. Y comienzan a ser trabajos físicos. Ah, aguanta la tierra. ¿Dónde estás sembrando? Seguramente para la alimentación. ¿Dónde está? Para la alimentación propia, para poder hacer la alimentación algo sustentable. Y ahí se fue. Pero ella se arranca. Se arranca en un barrio tremendamente bravo, peligroso. Increíble, increíble que... Se va a una botillería. ¿A buscar cigarro? No. Mira. ¿Quiero tomar algo? Y le dice, ¿sabes qué es peligroso? No puedes tomarte algo acá. Y ella le dice, eres frustrante. Que a mí me viene como un gana de cachetear. A mí me violenta. Sí, me violenta. Sí, eso es. Ahora, Jenny, ella va ahí, como decía, a tomar algo. Pero ella no mide las consecuencias de dónde está. Y esto no es un clasismo ni racismo, es todo lo contrario. Ella debiera ir ahí de manera natural. Pero ella no va de manera natural como para compartir y para conocer. Sino que por la necesidad de tomar, nomás. Y no se da cuenta en el entorno. No le importa nada. No le importa nada. O sea, no es que ella esté tratando de conocer la gente. Que sería lo más lógico. Que es lo lógico, digamos. Es loco como el cambio cultural de los países desarrollados. De estas familias, por lo menos, que vienen de un mundo más o menos desarrollado. Porque uno dice, me han ganado como de cachetearlo. Y a ver, a ver. Y a ver, a ver. Y a ver, a ver. Bueno, ¿qué te pasa? Bueno, déjame un día. Es más real. Es mucho más nuestro eso. Ellos no llegan a ese punto de la violencia. De alguna manera son más inteligentes porque logran convencer a estos caballos de que están en algo malo. Finalmente, estos muchachos van a poder entender que el daño que se están haciendo es mucho más profundo, es mucho más doloroso para ellos mismos. O van a seguir en la misma y van a seguir igual y van a volver a sus lugares de origen de la misma manera en la que llegaron a Sudáfrica. Pongamos atención a este tercer segmento. Mira. Esta noche estamos revisando un sorprendente programa de televisión de padres que envían a sus hijos problemáticos a vivir en otras familias. Y estos caballos que tenían la cagana australia nos mandaron a Sudáfrica, de una familia muy, muy cuica, mormona, muy estricta, a conocernos a la distinta. Y ¿sabes qué? Nada hizo efecto durante toda esta semana hasta que los llevaron a conocer a esta escuela donde hay muchos, muchos niños pobres. Mira. La profesora les explica. Ellos usan uniformes porque es lo único que tienen que ponerse. Durante todo el año. Porque son tan pobres que no tienen para comprarse ropa todos los días. Exactamente. Que es la lógica de la utilización de los uniformes. Exacto. Y lo mismo pasa con la alimentación. Comen un sándwich al día. No tienen más razón que eso. Y por eso también van al colegio. Porque reciben. Le garantizan ese sándwich. A ver, eso también pasa. Pero en Argentina también pasa. Y en Chile también. Hay niños que van al colegio solo porque tienen la comida. Claro. De ahí después, si no, no tienen para comer. Es verdad que en Chile también pasa lo mismo, Andrita. Mira. Pero, cállalo, lo heavy de esto es que el amor, generalmente, es lo único que está logrando. Contra todo lo que dijimos nosotros, que a mí me darían ganas de cachetear el amor de los niños. Lo único que está logrando es un cambio en ellos. La mamá mormona, en el primer segmento que vimos, dijo, yo con amor y disciplina lo puedo cambiar. Y finalmente fueron los niños que con amor, con juego, con risa, lograron hacer un clic en estos cabros. Y ahí ella le está explicando que, claro, ella pensaba que iba a ser súper difícil para ella, para la niña australiana, para la niña que tenía con problemas, el cambio. Y que se dio cuenta de eso en el primer minuto. Mira a ella. Le voy a pedir disculpas a papá de la familia. No debí mentirte, te pido disculpas por todo eso. Esa es, eso 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 es, todo. Porque eso finalmente es el desamparo. Como, como usted en la situación que está ahí, ver a los niños en la situación que está ahí, después buscar amor. Porque ellos no eran los responsables de ser así. Los responsables de quienes estuvieron con ellos, no estuvieron en este caso, acá en los papás. En el fondo nunca les mostraron el valor de las cosas, el valor del, o sea, nunca dieron gracias por la vida que tienen. Pero yo encuentro que lo que dice Eduardo es súper importante, que tiene que ver con la disciplina, pero con amor. Sí. Yo con el tiempo lo iba aprendiendo por lo menos, porque yo creí que mi casa era un regimiento con mi hijo. Y tú te das cuenta que no. No lo vamos a ver. Tiene que ir equilibrado. Y cuando lo ves equilibrando, la respuesta es mucho más rápida. Vos podés ser súper exigente y metódico y todo, pero si no le das amor a los hijos, te vuelven... No se puede. Mira, a propósito de amor, vuelven a sus casas. El cabro vive en una ciudad se llama Adelaide. Y viene como reflexionando sobre cómo se va a enfrentar a su familia. Porque él ha tenido una relación muy tensa, muy dolorosa, muy sufrida, tanto por el lado de él como del lado de su mamá. Dice, ¿cómo que jeje después de tanto tiempo volver y como volver en buena? Ya se extraña la situación, ya es incómoda. Claro. Ella la abraza, él igual, como que se da... Sí. Si cualquier cambio, por pequeño que sea, ya es un cambio importante, así que espero que el futuro sea mejor. Y la situación más profunda se vive con ella, porque mira cómo llega a su casa. Totalmente distinta. Totalmente distinta. Sí. Claro, ella rompió la... rompió la inercia. Y le llevó un regalo a su vieja. O sea, te amo. Eso a la mamá le cambia la vida. Ella dice, solo con eso yo quedo pagada. ¿Cuántos papás que nos están viendo? ¿Cuántos cabros que tienen hijos que no están viendo que tienen relación conflictiva se han sentido reflejados en esos papás que finalmente no sabían qué hacer y los mandaron a otro país para que los cambiaran? ¿Sabes qué? Finalmente es lo que dice el dicho, la violencia nada engendra, solo el amor es fucuro. Qué bonito. Y los que tú también, amigos míos.